¡Muy buenas a todos! Sean bienvenidos al canal Crypto Futuro. ¿Como estan gente? Hoy vamos a estar analizando un nuevo proyecto que esta haciendo muchisimo ruido ultimamente en todas las redes sociales y que luego de haberle dado tan solo un pequeño vistazo me llamo bastante la atencion y es por eso que decidí compartirlo con ustedes en este canal, ya que creo que podría ser una de las gemas con mayor potencial para el proximo bullrun. Se trata de Artifact, un nuevo metaverso que cuenta con su propia economia y que le permite a los usuarios como nosotros ganar dinero mientras jugamos, exploramos e interactuamos con otras personas en linea dentro de este mundo virtual futurista. ¿Quieren saber todo sobre este proyecto? ¿Como funciona y como hacer para ganar dinero con el? Bueno, si es asi asegurense de quedarse hasta el final de este video. Bien gente, primero que nada quiero que vayamos viendo un poco el trailer de este videojuego para que aprecien algo de todo lo que podemos hacer en el, lo que tiene para ofrecer, como es su jugabilidad y como se veran los graficos dentro del mismo. Ya que si, estas mismas imagenes que estan viendo ahora mismo en el trailer fueron filmadas dentro de la beta del juego y la verdad es que se ven bastante bien ya que todo esto fue creado utilizando el motor grafico Unreal Engine 5, un motor con el que tambien se han creado muchisimos otros videojuegos AAA que ya todos conocemos y hemos jugado. Y bien, como pueden ver, es un juego ambientado en un mundo futurista o al estilo Cyberpunk donde tendremos un monton de actividades para hacer, competir con otras personas, divertirnos y ganar dinero en el proceso. El juego ademas correrá sobre la Binance Smart Chain, lo que nos asegura comisiones muy bajas en comparacion a otras redes como por ejemplo Ethereum. Todo el proyecto ya cuenta con una auditoria de seguridad aprobada por Certic, la cual nos asegura que no hay vulnerabilidades o fallas en el codigo de sus contratos inteligentes, ademas de que el equipo ha hecho un KYC, es decir que se han verificado con documentos que verifican su identidad real, algo que se puede verificar desde esta pagina web y que siempre nos da mucha mas confianza sobre un proyecto, y que como les digo, en este caso se cumple con todos estos requisitos. Ademas de que los miembros detras del equipo de Artifact suelen tambien organizar varios eventos en locaciones fisicas del mundo real como por ejemplo Dubai, donde se reunen con su comunidad de usuarios e inversores, algo que muchos otros proyectos no suelen hacer, asi que esto tambien esta bastante bueno. Y bien, volviendo al tema de los juegos AAA, creo que es obvio destacar que existe una gran brecha entre este tipo de videojuegos y los juegos GameFi, ya que siendo completamente sinceros, la mayoria de los amantes de los videojuegos no juegan a juegos crypto, y esto se debe a que estos ultimos utilizan mecanicas play to earn, un modelo que se centra mas que nada en que los jugadores puedan ganar dinero en lugar de estar prestandole atención a otros aspectos de un videojuego que son todavia mas importantes, como por ejemplo la jugabilidad, la diversion, el gameplay, la ambientacion, los graficos y muchas otras cosas mas que hacen a un juego exitoso. Los juegos GameFi se centran en esto a lo ultimo de sus prioridades y eso hace que terminen en un fracaso absoluto, ya sea porque son extremadamente aburridos o porque ya no son capaces de ofrecer las mismas grandes ganancias que ofrecían al principio, y las personas terminan abandonandolos. Es por eso que Artifact quiere ser el primer juego AAA y metaverso dentro de la web 3 que sea capaz de llenar todos esos huecos y ofrecernos un proyecto GameFi de otro nivel. Además de que mientras jugamos a este juego y nos divertimos tambien vamos a poder ganar Tokens Artie, la divisa de este metaverso que nos va a servir para comprar y tradear distintos NFTs como lo son avatares, skins para nuestras armas, ropa, entradas para eventos y muchos otros bienes virtuales mas. Asi que al parecer el juego podria ser bastante interesante, al menos claro por lo que podemos ver por ahora, y eso gente es algo por lo que quizas este generando tanto ruido alrededor de este proyecto, tanto en las redes sociales como hasta en algunas de las paginas de noticias mas conocidas del sector crypto, como por ejemplo Cointelegraph, Yahoo Finance y otras paginas mas. Ahora, volviendo un poco a las caracteristicas generales de este videojuego, Artifact tendra varias opciones diferentes que vamos a poder experimentar, las cuales se adaptan a cualquier tipo de jugador, por ejemplo podemos jugar partidas en linea play to earn como battle royale o carreras y ganar tokens Artie al competir contra otras personas, podemos dedicarnos sino a completar misiones ya sea con gente o en solitario, podemos asistir a eventos sociales como conciertos virtuales, desfiles de moda y encuentros de todo tipo, ya sean claro eventos de pago o eventos gratuitos, e incluso se dara un espacio para que las marcas e influencers puedan crear sus propios espacios o eventos personalizados para interactuar con sus comunidades. Todas cosas muy variadas y geniales, asi que si hasta aca el proyecto les esta interesando, una cosa que pueden hacer es tocar este boton de su misma pagina web que dice Artifact Demo y descargarse la demo de este juego y ser de las primeras personas en testear la version de pruebas del videojuego de Artifact. Sepan que obviamente esta demo esta muy lejos de la version final del juego, pero bueno, a diferencia de otros videojuegos que recien sacan su demo mucho tiempo despues de haber finalizado la preventa de su token, este ya tiene al menos algo que mostrarnos mientras realiza su preventa y con el tiempo se iran añadiendo tambien muchas nuevas funciones a esta version de pruebas. Ahora si, veamos un poco el tema del token que se que a ustedes les interesa, y como ya se habran dado cuenta a estas alturas, este token llevara el nombre de ARTI y sera la criptomoneda nativa y token de gobernanza para todo el ecosistema de Artifact, donde las diferentes mecanicas play and earn prometen mantener una demanda constante sobre el token ARTI en el mercado cripto, algo que de ser asi podria hacer crecer muchisimo su valor, ya que ademas solo habran 25 millones de estos tokens, lo que realmente no es mucho y eso siempre ayuda a que el precio se mantenga mucho mejor con el tiempo. Incluso el equipo planea utilizar el 20% de todos los profits para recomprar mas tokens ARTI y quemarlos para siempre, lo que hace que este activo se vuelva cada vez mas escaso y se impulsa mucho el crecimiento constante de su precio. Estos tokens tendran multiples utilidades, ya que serviran para pagar cualquier tipo de servicio dentro de la plataforma, botar en la plataforma de gobernanza del proyecto, acceder al sistema de staking para generar ingresos pasivos y desbloquear distintos privilegios unicos por tan solo holdear esta moneda. A todas estas cosas podremos exponernos a dia de hoy simplemente comprando el token en la preventa, y puede ser que hasta estemos en uno de los mejores momentos, ya que esta comenzó hace muy poco tiempo y a dia de hoy ya podemos comprar tokens ARTI desde el link que les dejo en la descripcion y en un comentario fijado justo debajo de este video, donde como pueden ver los estaríamos comprando a un precio de 28 centavos cada uno, uno de los precios mas bajos posibles. Imaginen si el precio se va a 10 dolares por decir algo despues de que lo listen, eso seria una enorme ganancia de muchas equis, pero solo un pequeño porcentaje de lo que el token podria llegar a alcanzar si logra compararse con otros gigantes de la industria como Sandbox, Decentraland y Axie Infinity, todos en mi opinion juegos y metaversos extremadamente aburridos, y en caso de alcanzar esas capitalizaciones de mercado tendremos las equis que estan viendo en pantalla. No estoy diciendo que esto vaya a suceder, pero quien sabe, cualquier cosa puede pasar en el futuro. Y los que participemos de esta preventa tendremos ademas un sistema de staking totalmente exclusivo con diferentes porcentajes anuales de rendimientos dependiendo de por cuanto tiempo hayamos decidido holdear nuestras monedas, mientras claro esperamos por esas jugosas equis. Esta funcion estara disponible solo para estas personas y por tiempo limitado, asi que atentos a esto tambien, solo los que participen de la preventa tendran acceso a esta posibilidad. Pero bueno, volviendo al tema del juego, este no solo cuenta con grandes ventajas al compararlo con otros títulos y metaversos de la web 3, sino que tambien es superior en varios aspectos a muchos otros juegos tradicionales, al menos claro en las funcionalidades y posibilidades que este nos ofrece. Entre los distintos modos de juego que podemos encontrar en Artifact tenemos un modo todos contra todos donde deberemos conseguir el mayor numero de eliminaciones si es que queremos ganar, un modo de combate por equipos donde tendremos que reunir puntos cooperando con otras personas en linea, un modo de control donde hay que asegurar puntos y un modo battle royal donde el objetivo principal es claro ser el ultimo jugador en pie. Todos modos que al menos a mi me parecen bastante entretenidos. Y bueno gente, el resto de la investigacion se las dejo a ustedes, ya que recuerden que esto no es una recomendacion de inversion ni tampoco un consejo financiero, sino que cada uno debe investigar el proyecto, el roadmap, el equipo y absolutamente todo lo demas por su propia cuenta antes de tomar cualquier tipo de decision. Asi que si les interesa realizar esa investigacion o si ya la hicieron y quieren meterse de cabeza a esta preventa, debajo en la descripcion y en un comentario fijado, les estoy dejando absolutamente todos los links que necesitan tener sobre este proyecto. Y ahora diganme, ¿Qué les parecio Artifact? ¿Le ven potencial? Por favor dejenme sus opiniones en la caja de comentarios. Y asi amigos es como damos por finalizado el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue asi no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribirse al canal para no perderse mas contenido similar. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandandoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un proximo video, adios, ah y recuerden el futuro es cripto.